Hola, bienvenidos a Saru Yoga. Hoy los invitamos para que participen con nosotros de unos ejercicios que les van a servir antes y después del embarazo. Están enfocados en la elasticidad, la tonificación y sobre todo el goce de vida. Recuerden siempre consultar a su médico antes de venir a practicar con nosotros. El primero es una plancha que parte de la secuencia diamante. En esta, la espalda media alta se recuesta en el columpio y las piernas están estiradas a lo largo en los estribos largos. Aquí ya estamos haciendo un trabajo abdominal de glúteos y de piernas y el ejercicio va coordinado con la respiración para hacer una aducción y abducción de piernas en donde vamos a estar tonificando los muslos, sobre todo al interior, trabajando aún más los glúteos y el abdomen que nos están ayudando a mantener la postura. Muy bien, entonces en esta plancha lo que estamos haciendo es primero que todo abriendo la espalda media alta. La presión del cuerpo sobre el columpio empieza otra vez a expandir las vértebras que pueden haberse comprimido ya sea por malas posturas o por malas costumbres y en el embarazo muchas veces por la carga del vientre entonces las vértebras sufren también. Aquí estamos ayudando nuevamente a realinear simplemente por la postura en el columpio. La distensión muscular del abdomen estamos trabajándola acá una vez más. Entonces eso que se pudo haber expandido durante el embarazo empieza otra vez a ser absorbido, a tonificarse, a tensarse nuevamente, los órganos se reorganizan y empezamos a bajar la barriga que muchas veces puede ser algo que preocupe después del embarazo. Estamos haciendo una fuerza contra los estribos, tonificando, fortaleciendo la parte alta del muslo y luego al abrir y cerrar las piernas empezamos a trabajar al interior del muslo y también los glúteos. Esto les va a asegurar que nuevamente recuperen la fuerza y la tonicidad de las piernas eliminando la celulitis, grasa además que puede ser un poco incómoda después del embarazo. Además es una postura supremamente relajante en donde empieza a fluir un poco más de sangre hacia la cabeza, lo cual tiene un efecto rejuvenecedor y ayuda también por la inversión, bueno en este momento horizontal a eliminar líquidos. El aeroyoga en general tiene ese efecto, el cuerpo desintoxica al cuerpo y así empezamos a eliminar líquidos, toxinas, volviendo a un estado normal, natural. Esta segunda postura se llama el medio puente. Lo que busca es relajar por completo la zona lumbar y volver a abrir el espacio entre las vértebras desde la cadera hacia las cervicales. Es una postura que al comienzo puede generar un poquitín de molestia porque ya en nuestras vértebras lumbares están muy aplastadas, apretadas unas contra otras, lo cual también se ha hecho mayor, ha tenido un efecto mayor durante el embarazo por el peso del vientre. Entonces aquí nuevamente expandimos la columna soltando las vértebras y esto relaja los nervios y tiene otra vez ese efecto rejuvenecedor de la sangre bajando hacia la cabeza. Además la podemos variar poniendo los brazos en candelabro para fijar bien el tren superior, es decir la parte alta del pecho, los hombros, los brazos y la cabeza al piso y moviendo suavemente los pies a un lado y hacia el otro desde la cadera. Este ejercicio se llama el pececito feliz. La idea es visualizar que uno es un pez en el agua moviendo su cola y estamos generando un masaje a la zona lumbar y a los órganos internos que al estar invertidos se empiezan a reacomodar nuevamente en el cuerpo. Realmente lo mejor que pueden hacer es venir a practicar con nosotros para sentir los efectos de este ejercicio y de esta postura. Cuando se levanta uno de esta postura siente que ha crecido, que la columna nuevamente se ha alargado y se ha estilizado, lo cual ayuda a que todo el cuerpo recobre esa conciencia anterior al embarazo para una postura correcta y elegante. En el Ara Yoga también tenemos la posibilidad de usar solamente los brazos como vemos en este momento o a veces solo el columpio y esto nos da una infinidad de posibilidades. Ahorita les voy a mostrar un ejercicio que sirve para tonificar nuevamente los brazos y esos gorditos que muchas veces nos preocupan aquí debajo del tríceps. Agarramos los estribos medios y nos recostamos hacia atrás con el cuerpo como una tabla, como una plancha y hacemos que las palmas miren hacia el techo girando las muñecas hacia el interior. Vamos a jalar flexionando desde el codo sin que los codos bajen trayendo las manos hacia la frente y aquí estamos apretando el bíceps con eso empezamos otra vez a recuperar la fuerza y la tonicidad de este músculo. El Ara Yoga combina también algunos ejercicios traídos del pilates o de los entrenamientos funcionales comparable por ejemplo al TRX. En este ejercicio estamos haciendo puramente fuerza para tonificar los brazos. Además estamos trabajando también el abdomen y los glúteos, la fuerza de los pies anclándose al piso para poder mantener el cuerpo como una tabla. Se debe manejar la respiración ayudando al cuerpo durante el ejercicio. Cuando se recuesta se inhala y luego subiendo se exhala. La fuerza se hace durante la exhalación y nunca se debe retener el aire. Esta herramienta de la respiración coordinada con los movimientos del ejercicio nos van a generar una gran conciencia corporal enseñándonos cómo mantener nuestros músculos fuertes a través de la respiración. les